¡Vaya López! ¡Hola, wey! ¡Hola, Rastoleón! Oye, nos vas a enseñar, acabamos de... venimos del supermercado directo, nos vas a enseñar a colocar los alimentos para que se conserven bien y que, bueno, que no haya transmisión de bacterias. Eso es. ¿Cómo tenemos que colocar las cosas en la nevera? Eso es. De hecho, una cuarta parte de las intoxicaciones alimentarias se deben a una mala conservación de los alimentos. De ahí que sea importante saber cómo almacenarlos. Hoy vamos a aprenderlo. Vamos a hacer este ejercicio práctico. Nosotros te vamos pasando diferentes tipos de alimentos y tú los vas colocando. Eso es. Por ejemplo, aquí tenemos unas anchoas. Sí. Vale, es importante saber que las carnes y los pescados deben ir en las zonas ya que están preparadas para ellos para este almacenaje. Con los cajones de abajo. Esto también, ¿verdad? Es importante. En este caso ya viene envasado en atmósfera protectora, pero en caso de que, por ejemplo, lo saquemos del congelador y lo queramos descongelar, sí que tiene que estar en algún envase hermético y tapado para evitar contaminación cruzada. O sea que si, por ejemplo, lo sacamos de ese envase, pues lo tendremos que meter en otro para que no esté ahí el pescado al aire y la carne al aire. Eso es. Deberías envolverlo en papel. En envases herméticos, eso es. Vale, o un tupper, por ejemplo. Bueno, hemos comprado de todo, ¿eh, Mayra? Sí. Bueno, tenemos diferentes verduras, tenemos frutas. A ver, yo te voy pasando. Vale, esto tiene que ir en la zona de arriba, ¿no? Que sería aquí. Importante separar la fruta y la verdura para que no estén en la misma balda. ¿Tenemos que meterlas en algún sitio o así directamente las vamos encajando? Por ejemplo, las uvas que aquí van a llevar noche vieja. Vale, es importante tanto en verduras como en fruta que no toque la zona del fondo para que no se dañe la piel de los alimentos. En este caso, solo vamos a meter uvas y naranjas porque las manzanas y las peras deben almacenarse fuera de refrigeración. En el frutero normal. Mayra, lo que no me ha quedado claro es por qué hay que separar las frutas y las verduras. Vale, se deben separar para evitar también contaminación cruzada. El etileno también suele interferir en la maduración de algunos alimentos. Así que por eso... Decías que hay mucha gente que... Bueno, que hay que dejar las frutas fuera, pero hay mucha gente que las mete en la nevera, ¿eh? Sí, algunas, no todas, porque hay algunas que maduran y por eso no se deberían meter en refrigeración. Por ejemplo, la manzana, el kiwi, el plátano. Claro, no, además un buen plátano maduro que está riquísimo. Se daña también la piel. Aquí tengo un puchero de las sobras. Vale, este tipo de alimentos, los alimentos ya cocidos, deben ir en la balda de en medio, junto con los alimentos ya abiertos, como por ejemplo los bricks. El tomate, yo el tomate lo suelo echar en algún sitio, porque no me gusta dejarlo aquí en la lata. Es mejor que esté en un envase hermético. Una vez abierto. Eso es. Este, por ejemplo, al estar cerrado, sí se puede almacenar en la despensa. Pero este, bueno, lo vamos a colocar aquí, pero en teoría debería ir en un envase cerrado, ¿no? Con la tapa para que no adquiera colores. Y si lo ponemos ese, por ejemplo, un fil por encima, así un copo transparente. Podría ser una opción, ¿no? Algo más rústico. Oye, aquí tenemos las bebidas. Vale, las bebidas ya generalmente ya tenemos la zona preparada, ¿no?, para irlas colocando, ¿no?, como puede ser. Vale, el botellero, digamos. Eso es. Es como en la mitad, media, media, para arriba. Ya es una forma también de distribución. Los huevos que nunca faltan en la nevera. Los huevos, como veis, en la puerta suelen venir a veces la huevera para colocar, pero no es una forma de almacenamiento correcta. No, porque al estar constantemente abriendo y cerrando la puerta, se perdería la cadena de frío y al cerrar. Es que yo un día te lo dije y no te lo creíste. Yo había leído un artículo que es la zona, precisamente, que más cambios de temperatura tiene, porque está más al exterior y que, bueno, pues más expuesta al exterior. Y precisamente los huevos son un alimento que necesitan esa estabilidad térmica. Correcto. Pues es curioso que precisamente en la propia nevera siempre lo ponen en la puerta. Sí, bueno, no estaría correctamente distribuida. ¡Fabricantes de nevera, por favor! ¡Atención! Los huevos también deben ir juntos con los yogures, los productos lácteos, los quesos. Está la mantequilla también. Vale, la mantequilla, al estar pasteurizada, tiene menos problemas a la hora de proliferar bacterias, por eso se podría colocar en la puerta, en las baldas de arriba, ¿no? De acuerdo, ¿conservas? ¿Hay que meterlas en la nevera? Vale, las conservas es importante, ¿no? Las conservas, una vez abiertas, sí que las podemos meter en la zona de aquí, de la puerta, pero si están cerradas, deben almacenarse en la nevera. Es distinto con las semiconservas. Eso es, fuera. Si están abiertas dentro... Y si están cerradas fuera. Las semiconservas, de hecho, ya te suele indicar el fabricante la temperatura de refrigeración a la que se debería almacenar. De acuerdo, y la mermelada del desayuno de Anne, que le encanta esta. Eso es, las mermeladas no tienen tanto riesgo de proliferación de bacterias, así que tranquilamente las podemos colocar en la puerta. Tenemos aquí en el carrito un poco de leche también y agua. La leche yo la suelo colocar ahí en la puerta. Está bien, de hecho, la leche es importante una vez abierta, ¿vale? Porque al estar pasteurizada puede almacenarse tranquilamente fuera. Pero la leche, los humos, el agua sí que se pueden colocar en esta zona, ya que al estar pasteurizado hay menos riesgos de proliferación de bacterias. Pues esta es toda nuestra compra, Mayra. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Oye, nos ha quedado muy bien la nevera, además. Muy clarito. Es importante que no esté muy llena la nevera, ¿no? Para que no haya contaminación cruzada, se refligere mejor y que la temperatura de la nevera sea de 5 grados. En verano se puede reducir unos 2 grados o unos 3 grados. Claro, y que tampoco vamos a llenarla entera para que luego se pierdan los alimentos. Eso es. Mayra López, dietista, es que ricas que muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Nos encantan tus consejos con lo prácticos que son.